A una hora de haberse instalado la audiencia preliminar en contra del magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante, el juzgado primero de lo penal se declaró incompetente porque considera que la agresión sexual en perjuicio de una menor de 10 años, de la cual se acusa al funcionario judicial, podría sustituirse como una falta y no como delito. ¿Qué significa esto? Se inicia la investigación, tendrá la fiscalía que presentar un nuevo requerimiento por falta, que es lo que marca el procedimiento, lo que no significa que esta Cámara haya declarado al señor Escalante como responsable de la falta. Solo ha dicho que los hechos se adecúan a la falta del artículo 392 del Código Penal. Un juzgado de paz estará a cargo del caso en el cual se determinará si es una falta como alega la defensa del imputado. Mientras tanto, la fiscalía asegura que apelará la decisión para que se juzgue como delito. Una resolución inesperada por fiscalía, realmente sosteníamos la acusación, pues realmente, como le repito, se va a hacer ese análisis técnico-jurídico a poder realizar en el futuro, pues vamos a esperar la resolución por escrito. El Escalante es señalado por agredir sexualmente a una menor de 10 años. Los hechos habrían ocurrido el 18 de febrero de este 2019, según la denuncia de la madre de la víctima. Por este señalamiento, en marzo se creó una comisión especial en la Asamblea Legislativa para quitarle el fuero y ser procesado. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.